La villa navideña más pintoresca del Perú está en Chauzica y Leslie Stewart se fue hasta allá para mostrarla en la siguiente crónica de Impacto. ¡Wow! Y ahora podemos ver el parque. Una maravilla, una maravilla. ¡Nada que envidiarle! A ninguna ciudad fuera del Perú, ¿ah? ¡Vamos! Papá Noel, pero esta cama es para uno. ¿Qué hace con la señora? ¡No! Como es pequeño, nos acomodamos. Se acomoda y ella duerme encima. Hay siempre espacio para todos. Siempre. Y esto, ¿qué es? ¿Jerusalén? Vamos a Jerusalén. Estamos ingresando a Jerusalén. ¡Foto, la foto! ¡Foto! Llegó Navidad, llegó Nochebuena. ¡Bienvenidos a Chauzica! Hola, amigos de Crónicas de Impacto. Hoy nos hemos venido a Chauzica, a solo 45 minutos de Lima, donde vamos a conocer un parque temático de Navidad muy, pero muy especial. ¿Quieren conocerlo? Bueno, pues, ¡acompáñenme! Estamos yendo a la casa de Papá Noel. Quiero pedirle mi regalo. Y nos están dando la bienvenida a Los Renos. ¡Hola! ¡Mi amigo Los Renos! ¡Hala! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y tú también! ¡Eh! 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 Todos, todos son bienvenidos aquí a Chauzica, a este parque temático. Vamos a la casa de Papá Noel, ¿nos recibirá el anfitrión? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? Con el concurso, por favor. ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién con los protocolos? ¡Tú me dices! ¡Perdón! ¡Oh! ¡Ay! ¡No puede! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Eh! ¡Bienvenidos a mi hogar! Papá Noel, yo me he portado bien. ¿Me vas a traer mi regalo? ¡Sí, es importante! Muy pronto llegará tu regalo. ¡Oh! 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 Papá Noel, una pregunta. ¿De qué hora a qué hora está? ¿Lo pueden visitar en su casita a todos los niños? ¡Oh! 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 A partir de dos de la tarde hasta el 10 p.m. Todos los niños pueden acercarse aquí. ¡Oh! 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 Ya está en camino, ya llega. ¡Oh! A la marcación estricta. Ya todo comenzó. La historia no describe así. Oye, los reyes majos que vienen de afuera ya se habrán hecho su prueba COVID, ¿o? ¡Ja, ja, ja! Sí, están un poquito pálidos, pero bueno, de acá está. Sí, pues, seguro que hace... Acá el nacimiento. Nunca había estado tan cerca a un nacimiento. que lindo y el bebito que todavía no ha nacido yo me he hecho casi el niño de Busta ni me siento porque quemo el sitio, quemo el lugar y estamos camino a Belén mira estos atractivos aquí los cerámicos muy bonitos que reflejan a los pastores los animalitos camellos y demás y estamos con nuestro nacimiento la caidita de agua ahí está uy mira las estrellas angelito ya están saliendo ya la noche se avecina y vamos a poder ver todo esto de noche que lindo pero esta decoración no solamente es exclusiva de este pedazo del parque sino va más allá va más allá este camino que es el paseo de la fe y todo el girón chiclayo dentro del parque es un camino de luz y este camino de luz recibe a todos los visitantes y nos lleva hacia el Cristo Blanco el Cristo Blanco es el atractivo turístico de Chosica es impresionante una figura gigante y va a recibir también con los brazos abiertos a todos los visitantes de Lima Este ya regresamos aquí vámonos ahorita a seguir nuestro recorrido y como Jorjito tiene palabra nos ha traído la pituca a ver la pituca bienvenida a nuestra pituca vamos a ver que tal la sazón de la pituca para cuando estén por Chosica también se den una vuelta visitan a su Cristo hacen su pedido se vienen acá ahí está hola grande oh yeah ¿puedo comer? por supuesto pueden pasar eres bien bonita pero mentirosa me empañaron bueno amigos y ya se hizo de noche acá en Chosica y lo que estamos esperando ver todo el parque y todo este boulevard alumbrado primero miren que hermoso está el Cristo y ahora vamos por acá esta Alameda ahora sí está toda alumbrada oye que lindo que diferencia de la noche y del día son dos kilómetros lineales de luces en todo el recorrido y ahora vamos a pasar por el túnel que en algún momento le dijeron que era lleno de luces pero claro está apagadísimo mira no 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 Angelito voltea mira que lindo se ve desde acá bueno síganme miren uy Spiderman 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 Miren a los lados por favor los bolitos los ángeles y algo muy importante cada cierto tramo encontramos un extintor y miren ya salimos del túnel no puedo ni ver de toda la luz de frente vemos uy vemos el ángel que nos miren el ángel miren que lindo está de verdad que está muy bonito muy bonito lo felicito lindo da mucha alegría en verdad bueno ahora volvimos acá al puente es otra cosa textual el día y la noche todo muy lindo acá no hay excusa para no venir no es así jorjito así es chocica lo recibe con los brazos de abiertos y estamos muy felices de tenerte aquí es una maravilla saber que huilas que también el programa crónicas de impacto cada vez tiene mayor arraigo aquí en chocica lo vemos mucho así que bienvenidos sean todos esperamos pues que vengan aquí que toda la gente pase una feliz navidad en nombre de nuestro alcalde víctor castillo sánchez en nombre de todos los amigos de la municipalidad y muchas gracias por estar aquí con nosotros bueno amigos y ya lo saben todos están invitadísimos a venir acá al parque temático de chocica y será hasta la próxima ¡Viva!